Convocamos entonces a todo el pueblo de Venezuela el próximo primero de mayo a la marcha más grande que va a haber en la historia de Venezuela a exigir por el cese definitivo de la usurpación en Venezuela a exigir de una vez por todas porque se termine esta tragedia que vive Venezuela y por si acaso no escuchan al pueblo que dice no quiere más mando porque no lo hay no tendrán que escuchar en todas las calles del país exigiendo basta ya y en el futuro construyamos la transición estamos a tiempo para sacar este país adelante y lo vamos a hacer ese es nuestro juramento hoy, 19 de abril de 2019 que no va a ser en vano el sacrificio de tantos estamos trabajando por ustedes todos los días desde el momento estudiantil desde cada momento no hemos parado un día de trabajar, de soñar con nuestro país